Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Música Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenia otro querer Y te vi que te quieres porque siempre te decía Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Música Si antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije que te quieres porque siempre te decía Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Yo no se lo que pasa conmigo Que me tienes herido de muerte Música 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 Cuando yo me estaba enamorando Tu me pagas con una traicion Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Música Música Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música Cuando yo me estaba enamorando Tu me pagas con una traicion Como yo no te daba riqueza Música Porque soy un pobre trovador Música Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música 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 Dos cartas y una flor Solo quedan De mi amor Música 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 La segunda carta yo le mandé contestación Música Música Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó Música Música carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó, en mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó se preguntan ustedes, el por qué, guardó esta flor, es que es una rosa roja, que quedó de mi amor, la primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó, en mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó, que ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó cuando me toque, dejar esta vida, me iré seguro, que el mundo es ingrato, si tienes plata te tienden la mano, si nada tienes, ni quien te haga caso por eso quiero, que sobre mi tumba, solo me pongan una luz de palo, que me sepulcre allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo mi alma ya está muy cansada mis ojos marchitos de tanto llorar la luz que me llama, se perdió en la narra, la muerte muy pronto tendrá que llegar como no tengo el calor de mis padres es más amargo, mi cruel sufrimiento en mi camino, tan solo hay tristezas de nadie espero jamás un consejo mi alma ya está muy cansada mis ojos marchitos de tanto llorar la luz que me llama, se perdió en la narra, la muerte muy pronto tendrá que llegar media vida, me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré si has tenido en tus manos mi vida y la destrozaste y la destrozaste yo no sé por qué mucho tiempo he esperado el momento oír de tus labios saltando veces la palabra sencilla y sincera que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto y por algo mejor pero es inútil ya he comprendido tus intenciones mi vida es pobre no se acomoda a tus ambiciones y por eso le pregunto al tiempo si el tiempo me ha dicho es para olvidar si es preciso llorar media vida acabar por matarte o matar pero soy cobarde y prefiero llorar pero es inútil ya he comprendido tus intenciones mi vida es pobre mi vida es pobre no se acomoda a tus ambiciones y por eso le pregunto al tiempo si el tiempo me ha dicho es para olvidar si es preciso llorar media vida acabar por matarte o matar pero soy cobarde y prefiero llorar oraz mucho conmigo llorar En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Ella pienso que si volviera a nacer Me he dado una traición y un gran sufrir Por eso quisiera hallogarme en un licor Para olvidar la traición de una mujer Y mientras iba no dejar de beber Hasta que encuentre bailadita en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy ganando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste en solitario Es que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Si he venido a este mundo es a sufrir No puedo encontrar la vida en la mujer Y si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Sigue tomando por cánter a los palos machos Con tus amores me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en la carril Y el mar se convirtiera en la carril Quien me ahogaba para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Es que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Y si el mar se convirtiera en la carril Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Todo lo que no se convirtiera en la carril Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza día de vera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, que en nada te convenga Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y bien en el amor lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las tamas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coche a la gente le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Bohemio de visión, amigo de la farra Mi nave sin timón, navega sin amarras El andro de lo peor me atrapa entre sus cigarras Si hay vidos, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de coche a la gente le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo está en ti, yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tú te quedes O te amareces si no tienes sentimiento Pero no regreses de nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo por mí en tu libro de recuerdo Esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu adiós sobre mis hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses de nunca Pero no regreses de nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo por mí en tu libro de recuerdo A los gallos de capote Nos gusta caliarle al gramo Se nos ajuma el bigote Como si fuera de anciano Tal vez que en sus pirotes Si oye igual no nos contamos Yo si le pongo a la copa Pero de la mera fina Pura dialita de mosca Que hasta se ve cristalina corriente No le hago compa Porque sabe a gasolina El diavero que me traigo Lo mismo es pa' cucharearle Como ando bien hipernado De lo que ustedes ya saben Se pone coco mi carro Cuando le meto la llave Yo no sé lo que pasa conmigo Que me tienes herido de muerte Más mal ya no hubiera conocido La mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música Música Amores que van y vienen Solo lastima el corazón Música Música Amores que van y vienen Solo lastima el corazón Música Música Y el tiempo que no perdona Ha derrotado Música Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Música Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa Y tu sonrisa No es la de ayer Música Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Música Tus labios que me gustaron Para besarlos Yo a ti te hablé Música Y no me importó bastante De mi cariño Te lo entregué Música Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Música Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Música Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Música Corazón Música Música Ya me canso De llorar Y no amanece Música Ya no sé Si maldecirte O por si rezar Música Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Música Donde Me aseguran Mis amigos Que te vas Música Hay momentos En que quisieras Me corragarme Música Música Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Por tu cuenta Las barrancas Música Paloma negra Paloma negra ¿Dónde andaras? Música Ya no juegues Con mi honra Parrandera Música Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Música Y aunque te amo Con locura Música Ya no vuelvas Música Paloma negra Eres la causa De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Música Por tu cuenta Música Las barrancas Música Música Ya me canso De llorar Y no amanece Música Ya no se Si maldecirte O por si rezar Música Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Música Donde Me aseguran Mis amigos Que te vas Música Hay momentos En que quisiera Me corragarme Música Música Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Música Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Música Paloma negra Paloma negra ¿Dónde andaras? Música Ya no juegues Música Con mi honra Con mi honra Parrandera Música Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Música Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Música Paloma negra Música Eres la causa De mi pena Música Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios dame fuerza Música Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Música Por tu cuenta Música Las barrandas Música Cantando este corrido De México Yo vuelvo Al pueblo De mi querer Música Que rechulo es Arcelia Del rumbo guerrerense De la tierra caliente Que quiero recorrer Música Música Siguiendo mi camino Bonito es la peguala Está abierta la amistad Música Ciudad de Altamirano Y un cerro acanalado Un río murmurando Cerca de la ciudad Música Al pasar por Toyuca Me detuve en el puente Al paisaje contemplar Música Música Me dijo adiós al irse El polluelo de una garza Que sobre el río balsa Se alzó para volar Música Adiós caso de arena Después vendría tu feria De música y placer Música El placer es del oro Que lindo es el cerrito Que piedra blanca has visto En cada amanecer Música Cirándaro Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Música Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras probadoras En cada atardecer Música Cirándaro Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra con que hay gente De mucho corazón Música Cruzando el río balsas En barcos de madera Mi suspiro se va Música Voy a velar un rato A la virgen de San Lucas Y a velar a las guachas Agüetamo, Michoacán Música Ahí cerquita tienes Tu lindo guayameo Lugar de soñación Música Juntito de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Música Música Seguiré Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa De ya hasta Juchitlá Música San Miguel Totolapa De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Música Música Ciraldarón Música Ciraldarón Son lindas sus mujeres Los ríos y el amor Música Música Un pueblo consentido De la tierra caliente Tierra donde hay gente De mucho Música Música Dos cartas y una flor Solo queda Música Solo queda de mi amor Música La primera carta es La que ella me mandó Música La segunda carta yo Le mandé Contestación Música Pero ya no la encontré Música Y mi carta se regresó Música Música La primera carta dice Música Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música 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 Se preguntan ustedes El por qué Guardó esta flor Música Es que es una rosa roja Que quedó De mi amor Música 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 La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño terminó Música Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música 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 Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tu eres primavera Tu llevas en tu ser Pureza día de veras En cambio yo me pierdo Con cualquiera Música Música Aléjate de mi Que en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y bien en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones Me detengo Música Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que en ti les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música 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 Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que en ti les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo un millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Música Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tu eres primavera Tu llevas en tu ser Pureza día de vera En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Aléjate de mi Y en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y bien en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones Me entretengo Música Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que en ti les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo un millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música 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 Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que en ti les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo un millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Cantando este corrido De México yo vuelvo Al pueblo de mi querer Música Que re chulo es Arcelia Del rumbo guerrense De la tierra caliente Que quiero recorrer Música Siguiendo mi camino Bonito es la peguala Está abierta la amistad Música Ciudad Altamirano Y un cerro a cada lado Un río murmurando Cerca de la ciudad Música Al pasar por Toyuca Me detuve en el puente Al paisaje contemplar Música Me dijo adiós al irse El polluelo de una garza Que sobre el río balsa Se alzó para volar Música Adiós caso de arena Después vendría tu feria De música y placer Música El placer es del oro Que lindo es el cerrito De piedras blancas Visto en cada amanecer Música Cirándaro Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Música Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras probadoras En cada atardecer Música Cirándaro Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Música Cruzando el río balsas En barcos de madera Mi suspiro se va Música Voy a velar un rato A la virgen de San Lucas Y a velar a las guachas Agüetamo Michoacán Música Música Juntito de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Música Seguiré Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa De ya hasta Juchitlá Música San Miguel Totolapa De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Música Cirándaro Música Cirándaro Música Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido De la tierra caliente Tierra donde hay gente De mucho corazón Música 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 Hoy que regreso pa'l sur Quiero cantarle a Guerrero Música Tierras que por donde voy Encuentro amigos sinceros Por Quetzalapa y Chaucingo También en Paso También en Paso Moreno También en Paso Moreno Música 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 Brindo respetos a igual Una de nuestra bandera Música Música Una vez pase por Tasto Mi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas En buena vista de Cuella Música Ya me pase por Vizuco Música 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 Yo me amarré una morena De pelo negro y muy largo Música Música Allá en placeres del oro Nos conocimos bailando Me dijo que ella nació En ciudad alta mirano Música 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 Ya me voy, ya me despido Música Música Pero pronto volveré Música De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde yo me crié Música Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Y nada tienes ni quien te haga caso Música Música Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de palo Que me sepulcren allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Música Mi alma ya está muy cansada Música Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música Música La luz que me llama Se perdió en la narra La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo Es más amargo mi cruel sufrimiento Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Música Música Mi alma ya está muy cansada Música 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 Se acabó nuestro tiempo de querernos Música 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 Los amores a la fuerza no convienen, se la pasan renegando todo el tiempo. Por tu gusto, ha de ser que tú te quedes, o te amareces si no tienes sentimiento, pero no regreses de nunca. Ahora, sostengamos ese acuerdo, si algún día extrañaras mi cariño, solo por vivir en tu libro de recuerdo. Esta vez yo no voy a detenerte, ve a buscar lo que creas que no te he dado. Cargaré con tu adiós sobre mi sombrero, tú serás lo mejor de mi pasado. Pero no regreses de nunca, sostengamos ese acuerdo. Si algún día te extrañaras mi cariño, solo poneme en tu libro de recuerdo. Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte. Más tal ya no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte. Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición, como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador. Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón, y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor. Más tal ya no hubiera conocido, cuando yo me estaba enamorando. Más tal ya no hubiera conocido, tú me pagas con una traición, como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador. Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón, y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor. Más tal ya no hubiera conocido, con el dueño de tu corazón, y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu corazón. Más tal ya no hubiera conocido, cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato. Si tienes plata te tienden la mano, si nada tienes ni quien te haga caso. Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una luz de mano, que me sepulcre allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo. Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar. La luz que me llama, se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruz. Sufrimiento, en mi camino, tan solo hay tristezas, de nadie espero jamás un consejo. Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar. La luz que me llama, se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Dos cartas y una flor, solo queda de mi amor. La primera carta es la que ella me mandó, la segunda carta yo le mandé con testación. Pero ya no la encontré, pero ya no la encontré, y mi carta se regresó. La primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error, que ese pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Se preguntan ustedes, el por qué guardó esta flor. Es que es una rosa roja, que quedó de mi amor. La primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error, que ese pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Es el pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro. Seguro que el mundo es ingrato, si tienes plata te tiende en la mano, y nada tienes ni quien te haga caso. Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan un arroz de paro, que me sepulcle allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo. Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar. La luz que me llama, se perdió en la narra, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruencia. En mi camino tan solo hay tristezas, de nadie espero jamás un consejo. Mi alma ya está muy cansada, mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar. La luz que me llama, se perdió en la narra, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Junto a mi corazón, así quiero estrecharte. Besarte, besarte, besarte con labios rojos yo quisiera, y todas tus caricias quiero para mí. Yo quiero que me quieras, como te quiero, y que tu alma sienta lo que siento por ti. Junto a mi corazón, así quiero estrecharte. Besarte, besarte con labios rojos yo quisiera, y todas tus caricias quiero para mí. Yo quiero que me quieras, como te quiero, y que tu alma sienta lo que siento por ti. Besarte, besarte con labios rojos yo quisiera, y que tu alma sienta lo que siento por ti. En mi vida yo nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan al revés. Que ya pienso que si volviera a nacer, me daba una traición y un gran sufrir. Por eso quisiera, por eso quisiera, ayogarme en mi licor, para olvidar la traición de una mujer. Y mientras iba no dejaré de beber, hasta que encuentre bailadita en el amor. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo. Ay que dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Es que nadie me quiere, solo con mi pensamiento, ay por tanto sufrimiento, así, al que no se moriré. Si he venido a este mundo es a sufrir, no puedo encontrar la vida en la mujer. Y si me besan y me entregan su querer, se me alejan para hacerme un infeliz. Sigo tomando por canteragos pa' los machos. Con tus amores me puede causar la muerte. Y si el mar se convirtiera en aguardiente, en él me ahogaba para morirme borracho. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo. Ay que dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Es que nadie me quiere, solo con mi pensamiento. Ay que dolor tan profundo, así, cualquiera se muere. Ay que dolor tan profundo, así, cualquiera se muere. Voy a escribir en mi diario, que voy vagando por el mundo. Ay que dolor tan profundo. Ay que dolor tan profundo, así, cualquiera se muere. Ay que dolor tan profundo, así, cualquiera se muere. Ay que dolor tan profundo, así, cualquiera se muere. Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Me siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Te dieron razón y que andabas en las tierras michoacanas En la piedad viajabas al rumbo de la guacana Te dieron cuando pasabas por Zamora, Nueva Italia Camino de Michoacán Y pueblo se voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están pegando Díganle que ando en Saguayo y voy a Ciudad Hidalgo A Uruapan iré a buscarte, a cantar y pedernar Pascuaro y Escalante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarte, para remediar mis males Yo te seguiré buscando, por esas tierras tan bellas De Cintacuaro a Huetamo, Capam, Cintana, Morelia Ya me sueño acariciando, a esa carita morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están pegando Díganle que ando en Saguayo y voy a Ciudad Hidalgo Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré Si has venido en tus manos mi vida y la destrozaste, yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios saltando veces La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera, por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré Si has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste, yo no se por qué Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios tantos veces La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Si es preciso llorar media vida Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de gozos Entre caricias mi piel Pero yo no se Pero yo no se No puedo entender No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no se Pero yo no se Lo que te paso Lo que te paso Fue tu amor un cerillazo Que de pronto se apagó Amor si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor se paga Amor con amor se paga Amor con amor se paga Pero yo no se Pero yo no se No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no se Pero yo no se Lo que te paso Lo que te paso Fue tu amor un cerillazo Que de pronto se apagó Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Bertín y Lalo les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron Para que a más amoros fueran a tocar Nos engañaron porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Música Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Música Música Mire mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación O sospechosos lo llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión Música El comandante de la federal nos dijo Música Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Música Si nos tuviéramos nunca se los daríamos Música Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y el no podemos mentir Música Música La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen marcar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores nuestro cantar Música 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 En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez sería Los aleteos de un sesón se les quedaba acá Música Música A una mujer mi corazón le había ofrecido Duré creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El ayújón de una serpiente para herirme Música Música A una mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te promete Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Música Música Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alemando tu castigo Música 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 Oriar Django 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 Oración 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 ¡Suscríbete al canal!